Salud amigos, tripulantes de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que, desde la última vez que nos vimos por estos medios, ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y, por supuesto, sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Los acontecimientos que hoy, a nivel internacional, están fijando su atención los medios internacionales y parientes y entenados a Venezuela, República Bolivariana de Venezuela. Seguimos siendo noticias, y esto es solo el comienzo, porque aquí hay una pulseada magistral entre los intereses geopolíticos imperiales, para decirlo de alguna manera catársica, y la soberanía a ultranza que ejercemos los hijos de Bolívar, en esta bendita tierra de gracia. De manera que es obligatorio, notorio, encargarnos del país que tiene las mayores reservas de petróleo del mundo, las mayores reservas de biodiversidad, las mayores reservas de minerales raros, y algunas otras cositas que no vamos a mencionar, incluyendo abundancia, generosamente puesta aquí por la mano de Dios, de agua. Y cuidado si la guerra del futuro no se hace tan bien por el agua potable. Recuerden, lo vamos a repetir ad náuseas, esta es la base de todas las traiciones, bueno, las traiciones del traidor Santander, ¿no?, que se bajó los pantalones siete veces, el mando colombiano, con siete bases gringas, y además le cedió el uso del territorio, el espacio aéreo y la soberanía naval. Entonces, ahora hay algunos salvadores de la patria. Pobrecito México, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos, y nada menos que los herederos de la tradición de Santander, eso es lo que dicen que nos van a ayudar, ¿no? O amigo da onza, diríamos en Brasil, ¿no? Acá decimos, no me defienda, compay. Ahora, recuerden, cuatro o cinco días, y lo vamos a repetir hasta el cansancio. Usted es la madre de todas las causas. Mientras que el petróleo del Medio Oriente, con los supertanqueros que no pueden pasar por el canal de Suez, porque ya no caben, y el negocio va a llevar mucho, no solo el negocio del petróleo, sino el transporte. Entonces, la ruta que les toca es 40, 45 días navegando, bajando al sur por el Cabo, en África, subiendo por el Atlántico Sur, Atlántico Medio, Atlántico Norte, y después de, con suerte, 45 días, llegar a Texas. Una asociación estratégica, ¿no? Este es el gran consumidor y contaminador del mundo. Mientras que nosotros, que tenemos la mayor riqueza petrolera, no estamos a 45 días, estamos de 4 a 5. La relación es de 10 a 1. Ahora, también hay una alianza estratégica aquí, porque Estados Unidos es el país mayor consumidor de drogas del mundo y Colombia es el mayor productor de drogas del mundo. Así que hay otra alianza estratégica, ¿no? Imagínense ustedes que de pronto los colombianos tuvieran un ataque de moralidad y de autocrítica. Dicen, acabemos con toda la droga. Los millones de consumidores que están en Estados Unidos se vuelven locos. Esa es la otra cara de la moneda también, ¿no? Aparte del gran negocio que balancea los presupuestos de las naciones. Así que es muy fácil mirar para otro lado cuando entra tanto dólar, ¿no? Bueno, veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. No hay que ser catastrófico. Esto es realismo puro. ¿Qué tenemos aquí? Estados Unidos anuncia sanciones contra Venezuela. Ah, estamos terriblemente asustados. Ah, esto sí que es grave, compañeros. Estados Unidos no hace sanciones contra Venezuela. Ahora, detrás de esto lo importante es que se ha llevado a nivel del Congreso las posiciones necesarias para decidir que entramos en el marco de lo que es tradicional para declarar una guerra. Cuando se declara un país o una situación un claro y presente peligro, se le da el marco, se lleva al Congreso y entonces se le da luz verde a los de esta bandera para venir a piratear en esta área de esta soberana bandera los mayores yacimientos de petróleo del planeta Tierra. Esa es la única verdad de lo que está detrás de todo esto. En la Cuarta República hacían lo que les daba la gana a las petroleras. Ahora, no. Y eso es lo que les duele. Ahora bien, aparte de esto, hay algunas cosas, manteniendo bien esa imagen, que tenemos que dejar en claro. Y es que Estados Unidos anuncia sanciones contra Venezuela como cabía esperar. Y los funcionarios del gobierno estadounidense señalaron que se espera un nuevo paquete de sanciones que podrían estar vinculadas a un embargo petrolero. Voy a proceder a hacerles un reconocimiento muy pero muy especial a este grupo de venezolanos y venezolanas que el día de hoy, de manera ilegal, de manera insolente, el gobierno imperialista de los Estados Unidos ha pretendido sancionarlo por su lealtad a la patria venezolana, por su lealtad a la revolución bolivariana. Aquí están invitados. Este grupo de compatriotas encabezado por el compañero Elías Agua Milano felicitaciones por esta sanción imperialista. Todo el apoyo de Venezuela para esta pretendida, ilegal, insolente, insólita pretensión de un país de sancionar a otro país que se han creído los imperialistas de los Estados Unidos que son el gobierno mundial. ¿Podemos aceptar los venezolanos que Estados Unidos pretenda ser gobierno del mundo? No lo aceptamos y lo repudiamos. Por eso quiero agradecer que hayan aceptado la invitación porque en esta cadena nacional de radio y televisión que estamos haciendo de esta asamblea constituyente que había convocado yo desde hace varios días creí necesario como jefe de Estado como jefe de gobierno como presidente de la República y como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana hacer un acto de dignificación de estos valientes venezolanos de estas valerosas venezolanas. También el día de hoy han pretendido con esa lista publicada de supuestas sanciones supuestas sanciones que de verdad lo que genera es indignación han pretendido señalar a estos venezolanos que he invitado hoy. Se trata también del mayor general ministro del Interior Néstor Reverol Torres tercera vez que lo publican en una lista triple sancionado. Se trata de esta excelente mujer venezolana se trata de la presidenta del Consejo Nacional Electoral Marti, Visay, Lucena todo nuestro respeto todo el apoyo de Venezuela para usted que lleva adelante dignamente el poder electoral de la República y han pretendido sancionar al poder electoral de la República insolente imperialista igualmente al presidente de otro poder público y hace hace dos semanas sacaron una lista de sanciones insólitas contra el poder judicial hoy sancionan a la presidenta del poder electoral sanciones no reconocemos ninguna sanción para nosotros es un reconocimiento a la moral a la lealtad patria a la honestidad ciudadana igualmente al presidente del poder ciudadano defensor del pueblo doctor Tarek William Zap defensor de los derechos humanos gracias por aceptar este gesto humilde de reconocimiento igualmente han publicado en esta lista al mayor general Sergio Rivero Marcano digno comandante general de la guardia nacional bolivariana igualmente al mayor general duque digno oficial de nuestra guardia nacional y de nuestra fuerza armada bolivariana igualmente al presidente del banco nacional de desarrollo y vicepresidente de finanzas de PDVSA este joven Simón Serpa joven tecnócrata venezolano igualmente ha pretendido no quisiera yo escucharle la lengua a Iris Varela sancionada de honor y también mi reconocimiento y mi fuerza moral de apoyo al actual director nacional de la policía nacional bolivariana general Pérez Ampueda máxima moral los invitados especialmente para que todos le hagamos un reconocimiento y ustedes especialmente le hagan un reconocimiento porque no puede el imperialismo norteamericano pretender en el siglo 21 ya ponerse por encima de las leyes internacionales ponerse por encima de las naciones y pretender ser un gobierno en el mundo que señale con el dedo a quien él le dé la gana pretenden utilizar las amenazas de sanciones o las supuestas sanciones como formas de presión para ver si quiebran al estado venezolano para ver si quiebran la democracia venezolana y yo le puedo decir las sanciones que han tomado en las últimas semanas representan una victoria del estado venezolano que está firme de pie unido fortaleciéndose rumbo a la constituyente así lo deben saber los imperialistas y sus lacayos nacionales aquí estamos firmes civiles militares instituciones firmes como nunca antes igualmente jamás nos vamos a arrodillar como dice esta mujer aquí y nuestra venganza si se puede llamar así nuestra venganza será nuestra victoria popular constituyente el próximo domingo 30 de julio venezuela dirá a venezuela se respeta la constituyente si va si 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 va cuatro días y un lindo cuatro días y un lindo amanecer constituyente Diosdado Cabello al cierre de campaña en el estado monagas o como dice Víctor de la juventud olivariana de la OVE llamando a la paz la juventud llamando a la paz porque en verdad queridos camaradas de aquí al 30 de julio más allá de las amenazas del imperialismo que nos siga amenazando el imperialismo que eso nos fortalece a los hijos y a la CIA de Bolívar y de Chávez nos fortalece para seguir luchando que el imperialismo nos amenace todos los días que nos van a invadir que van a aplicar medidas contra Venezuela nosotros debemos levantar la cara y levantar las banderas de la revolución bolivariana y con las banderas de la revolución bolivariana levantar el espíritu de Hugo Chávez y de Simón Bolívar antiimperialistas absolutos aquí hoy la derecha de la calle la burguesía venezolana llamó a un paro nacional ¿dónde está parado Maturín? hoy decía yo que la derecha desesperada las conclusiones el corolario de todo esto ¿cuál es? que el pueblo quiere paz un niño ¿qué edad tienes tú Víctor? 15 años tiene Víctor y le dice a los líderes de la derecha al liderazgo de la derecha a los dirigentes de la derecha perdón que el pueblo quiere paz un niño de 15 años y ellos empeñados en guerra 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 y guerra nosotros debemos seguir empeñados en paz paz todos los días predicar con la paz construir la paz revolucionaria la asamblea nacional constituyente es un instrumento es un instrumento para eso para ello tenemos a la gente como uno dice alborotada motivada movida pero debe haber organización para garantizar que esa motivación se convierta en votos efectivos y el 30 de julio Venezuela tiene que comenzar a enrumbarse definitivamente a una paz verdadera a una paz con justicia a una paz donde los venezolanos y venezolanas se sientan con tranquilidad para mirar el futuro hoy la derecha anda asustada la diligencia opositora anda asustada pasaron del maduro vete ya de elecciones generales ya ahora por favor suspéndelo a la constituyente anda 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 suspéndelo un ratito Nicolás Chirulí se agarra con Chirulí papá ustedes pensaron que esto era mamando gallo ustedes pensaron que no Nicolás está llamando a constituyentes solo a ver qué pasa no pasó lo que tenía que pasar saben qué pasó que ahora en la calle el pueblo revolucionario se apoderó se empoderó de la constituyente y ya la constituyente agarró pueblo agarró cuerpo en un pueblo vote usted por el que su corazón le diga vote usted por lo que su conciencia le diga pero vaya a votar el que quede allá será un vocero digno de la revolución bolivariana o la que quede allá pero le voy a decir algo y el ICSA el día que se instale esa asamblea nacional constituyente vamos a llevar para Caracas a la mayor cantidad de mujeres y hombres de Monagas levanten las manos los que quieran ir para Caracas y saben qué vamos a hacer vamos a ir cada uno allá frente al Palacio Federal Legislativo con un cuadro del comandante Hugo Chévez y con un cuadro de Simón Bolívar y llevarlo nuevamente ahí a esa instancia bueno como se ve estaba más que nutrida la concurrencia y en todos los actos a nivel del país y además el gobernador García Carneiro fue a las 6 de la mañana dijo que sonaría el toque de Diana que inicia el combate del pueblo y esto se transformó en la multitud que acabamos de ver en el estado Vargas llamó al pueblo a las 6 de la mañana y aquí está la alegría y el fervor de un pueblo que le ha dicho sí a la constituyente estamos a cuatro días de esa gran victoria falta poco lo único que queremos es que el 30 a las 6 de la mañana el toque de Diana para ir al combate como buenos guerreros vamos con fuerza y vamos a decirle a la derecha que el pueblo ha decidido marchar en paz es importante que el 30 de julio el próximo domingo no debe haber nadie en su casa tenemos que llevar al amigo al compañero al hermano al tío al papá a la mamá pero hay que ir al proceso de elección para buscar la gran victoria Chávez vive Chávez vive y vive nos duele mucho lo ocurrido en nuestros últimos meses como le suministran droga a jóvenes para estimular el saqueo como le suministran droga para violentar y quemar bienes públicos y privados nos da tristeza como jóvenes engañados y manipulados han llevado la peor suerte venimos de una guerra muy dura una guerra dura han boicoteado todas las posibilidades financieras que ha solicitado Venezuela fíjense ustedes que nos han castigado con el cierre del Citibank para no honrar los compromisos financieros económicos nos metieron duro con el Dollar Today una página terrorista que hoy la denunciamos como una de las páginas más adversas a un pueblo hemos sufrido dentro de la guerra económica el secuestro de nuestro papel moneda se lo querían llevar se lo llevaron con el único fin de que regresara convertido en dólares y nosotros cargar una deuda de la cual nosotros no tendríamos que ver con ella ha sido duro y a pesar de que el petróleo llegó a 20 pisando los pisos de 20 el presidente Nicolás Maduro mantuvo los beneficios de las misiones sociales ¡Viva Chávez! ¡Viva Maduro! Por ejemplo 3 millones y medio de pensionados ¡Que vivan los pensionados! Llegamos al millón 700 mil viviendas ¡Que viva la gran misión vivienda Venezuela! ¡Viva la gran una nueva misión chamba juvenil para 500 mil jóvenes de nuestra patria! ¡Viva la gran pero ahí vamos avanzando a pesar de las dificultades y una guerra psicológica que a través de la radio la televisión y los púlpitos de la iglesia los jerarcas que se dedicaron a malponer a Venezuela hoy nos sentimos orgullosos de un pueblo que a pesar de una guerra dura se ha mantenido firme con el ideal del comandante supremo del comandante Chávez es de sentirse orgulloso de todo lo que hemos transitado pero basta la buena voluntad yo estoy seguro que a partir del 30 nace una esperanza a partir del 30 vienen cosas buenas a partir del 30 viene el nuevo nacimiento de la patria buena es para recordar el momento oportuno para decirle que en ese campo inmortal de Carabobo y con esa diana se logró la libertad política aquí seguimos a tus pies mi comandante para que usted siga señalando el camino y la luz de todos los pueblos latinoamericanos Venezuela Venezuela es uno de los países con mayor potencial económico ahí vemos los 6 años que le quedan de petróleo a Colombia y los 5 años que le quedan a México Venezuela tiene petróleo hasta la quinta generación nuestra pero lo vamos a administrar nosotros los venezolanos compañeros una vez más le digo a todos ustedes Vargas se suma al llamado del presidente Nicolás Maduro para decirle sí a la constituyente que viva la constituyente que viva Venezuela que viva que viva la patria que viva hoy estamos a cuatro días de esa gran batalla y yo estoy seguro que podemos decir con toda seguridad oigan bien y repitan conmigo en Venezuela sí hay futuro en Venezuela sí hay futuro con Nicolás Maduro titular de la solididad 8466 894 esto es antológico la corte suprema nombra un magistrado a la asamblea nacional sin siquiera anunciárselo ni preguntarle si aceptaba y él dice yo no vi y no lo acepto magistrado del tribunal supremo de justicia ya que el diputado Chaim Bucarán tomó mis datos mis datos de identificación y mi currículo en una forma arbitraria sin autorización en contra de mi voluntad y posteriormente me llamó el día 20 que había sido designado como magistrado del tribunal supremo de justicia le dije que no que no que no había no quería tomar ese cargo y siendo tomando la inconformidad me trasladé el día 21 donde estaba haciendo la juventud y le manifesté verbalmente a él que me sacara de la lista sin embargo continuó lo que me dijo que ya era tarde y lo que procedió fue en contra de mi voluntad a mencionar ante los medios de comunicación tal decisión en vista de esta situación renuncio de una forma irrevocable la designación de magistrado del tribunal supremo de justicia ya que hay una sentencia del tribunal supremo de justicia donde declara la prioridad de ese acto realizado por la asamblea nacional y que hasta ahora ha sido de forma reiterada que la asamblea nacional está en desacate y todos aquellos actos que realiza la asamblea nacional no tiene bueno es insulito esto magistrado que sin ser consultado es nombrado por la asamblea nacional en desacato y él le dice en su cara mire ni fui consultado ni acepto ser magistrado de la suprema corte el otro personaje que es noticia es el alcalde marcano de lechería de estado en suategui que tendrá que cumplir 15 meses de prisión gustavo marcano alcalde de lechería de estado en suategui será separado del cargo y cumplirá 15 meses de prisión por desacatar una decisión judicial dictada en mayo que le ordenó proteger a los habitantes de la jurisdicción de la acción de grupos violentos que les encenaron derechos tan elementales como libre tránsito la medida se acordó tras la audiencia oral y pública para abordar el caso que estamos viendo en foto y celebrada con el abogado que representa al grupo de ciudadanos que interpusieron la demanda de protección y expusieron sus argumentos también participó en la representación de la defensoría del pueblo terceros intervinientes víctimas directas de hechos punibles así como voceros de los consejos comunales así lo indica el tribunal supremo de justicia en la nota de prensa que nos acaba de llegar a la audiencia en la que estuvo ausente Marcano se acordó también la inhabilitación del alcalde de lechería mientras se cumple la sanción y de acuerdo con la fluida situación que tenemos denuncia canciller acciones de la CIA contra Venezuela y él respondió que protegen a los grandes poderes es que esta noticia pasó desapercibida yo tengo este dato desde hace como 4 o 5 días en una reunión en Colorado en Estados Unidos hubo un debate sobre seguridad y el director de la CIA Mike Pompeo estaba hablando sobre el tema de seguridad y le hicieron una pregunta específica sobre Venezuela y él respondió el texto que ustedes pueden ver en la cuenta Twitter mía donde él dice aparece la pregunta literalmente aparece la señora que le hizo la pregunta y luego aparece la respuesta donde él incluso dice que debe ser muy cuidadoso y él dice que está trabajando fuertemente está trabajando con mucho ahínco en el caso venezolano para lograr la transición es decir el derrocamiento del régimen democrático de Venezuela sea el director de la CIA y luego él dice que él está trabajando en mucha coordinación con Colombia y con México para como en su lenguaje figurativo usa para hacer entender a esos países que todos tienen que trabajar más o menos desde los mismos lineamientos este señor no es un pintor ¿verdad? este señor no es un poeta este señor no es un artista ni un mirado espiritualista este señor es el director de la agencia central de inteligencia la misma agencia que derrocó al gobierno de Salvador Allende la misma agencia que derrocó al gobierno de Jacobo Arden la misma agencia que hizo el ataque de Playa Girón en Cuba la misma agencia que se especializó en derrocar gobiernos alrededor de todo el mundo la misma agencia que ordenó el asesinato de Patricio Lumumba en el Congo y le fue a hacer una lista de cuatro horas y todavía sin terminar lo que quiero señalar con esto es que no se puede tomar a la ligera algo tan grave eso está grabado está el texto no lo estoy inventando no fue un chisme que me pasaron no fue un amigo que me lo contó está perfectamente el enlace ahí en internet y usted puede ver en inglés lo que el señor respondió el director de la agencia central de inteligencia diciendo que está trabajando para derrocar a un gobierno democrático en la región en América Latina esto viola la carta de la OEA parece que a nadie le importa esto viola la carta de las Naciones Unidas parece que a nadie le importa esto además es una agresión directa contra el pueblo venezolano parece que a nadie le importa esta noticia yo la estoy empujando porque me parece la primera alarma es que desgracia en el mundo que este señor diga eso y lo oculten debajo de la alfombra pero la segunda noticia importante es miren la campaña de agresión que se está desatando sobre Venezuela y sobre todo esta semana yo alerto este 26 de julio en Washington la OEA también quiere otra vez hacer una declaración contra Venezuela de este modo más fuerte que nunca y siempre ya mi experiencia me desgasta y me duele de tanto ver la misma experiencia que cada vez que viene una reunión de la OEA con este enfoque hay una ola de violencia previa en Venezuela es decir mañana 25 se está preparando para Venezuela una ola de violencia que justifique el 26 en Washington que el grupo de países que apoyan el golpe de estado bueno justifique cualquier declaración yo alerto hacia la ola de violencia que mañana se quiere desatar en Venezuela y ¿por qué lo alerto? porque la propia embajada americana en Venezuela alerta sobre la propia ola de violencia es decir ni siquiera yo lo estoy inventando la embajada americana con el objeto de proteger a los ciudadanos que no le importa la protección de los ciudadanos venezolanos y digo que no le importa porque nunca ha denunciado la violencia fascista que ellos están apoyando porque tenemos el director de la CIA reconociendo que está trabajando para derrocar al gobierno americano el director de la CIA la embajada americana también dice mañana y esta semana va a haber una ola de violencia en Venezuela amparada por ellos obviamente y luego la OEA en Washington va a decir Venezuela está descontrolada tenemos que hacer algo porque hay una dictadura con Maduro ellos se pagan y se le han envuelto esto es increíble esto es obsceno esto es una aberración y debe ser denunciado ante el mundo ¿cómo es posible que el gobierno de los Estados Unidos cuyo presidente también anunció sanciones a Venezuela contra el pueblo porque no es una sanción contra un individuo no es contra mí no es contra otra persona individual es con una sanción colectiva un castigo colectivo al pueblo venezolano porque quiere votar el domingo por su asamblea nacional constituyente esto es lo que queremos denunciar presidente de Estados Unidos anuncia sanciones director de la CIA dice que está trabajando con Colombia y con México para derrocar al gobierno democrático de Venezuela la embajada americana señala que viene una ola de violencia advierte avisa es decir previce tiene poderes de predicción ya anuncia que viene una ola de violencia en Caracas sobre todo y luego tenemos ya todos los anuncios de sus lacayos sus servidores los agentes pagados de ellos en Venezuela que están ya llamando a la movilización violenta a la quema una cosa que es una cosa retrógrada parecida al Ku Klux Klan una gente que su política es la política del fuego la política de quemar bienes públicos autobuses hospitales la política de quemar gente incluso la política de quemar rotos es la política del incendio es la política tipo Ku Klux Klan que está apoyando un gobierno tremendamente racista y por eso yo denuncio que esta semana tenemos una insurrección fascista delante de nosotros una insurrección fascista planeada desde Estados Unidos con apoyo de otros gobiernos de la región y que esa insurrección fascista tiene que ser enfrentada tanto por nuestras fuerzas del orden público como por el pueblo consciente votando el 30 de julio y movilizándose en la calle contra estos violentos terroristas que venden su país a estas fuerzas extranjeras por un puñado de dólares esto es una desgracia para este grupo que se dice hacer política esto no es política esto es la venta de su nación y la venta de su nación amparada por funcionarios del gobierno norteamericano que no tienen ningún pudor en avisar lo que están trabajando bueno estas son las declaraciones contundentes del canciller de la república bolivariana de venezuela de la campaña pública que se sepa de lo que está pasando una vez más yo no lo estoy inventando no me lo dijo un chismoso no es un rumor todo lo que le estoy diciendo son documentos públicos que la gente puede ver por su propia cuenta primer documento público la entrevista con el director de la CIA en Colorado segundo documento público el comunicado de la embajada de Estados Unidos en Caracas anunciando una ola de violencia tercer documento público quizás más conocido los anuncios del señor presidente de los Estados Unidos diciendo que va a sancionar colectivamente a todos los venezolanos porque quieren votar es una sanción contra la democracia es una agresión contra un pueblo entero pero más aún si quieren ver más hace dos o tres días en el Senado norteamericano también el señor Almagro se sometió como si fuera un ciudadano norteamericano al poder del Senado y se sometió a sus preguntas y además pidió abiertamente una intervención contra Venezuela un golpe militar la insurrección de los mandos militares el señor también pidió sanciones económicas contra el pueblo venezolano una desgracia realmente la humillación de la OEA ante el Senado americano usted se imagina al secretario general de las Naciones Unidas el señor Guterres que vaya hacia el Senado imaginemos de la India y se someta a sus preguntas y le pida a la India que intervenga a algún país de las Naciones Unidas usted se imagina eso verdad que no tiene sentido lo que estoy diciendo bueno eso es lo que ocurre en la OEA sin ningún problema violando la propia carta fundacional de la OEA violando todo principio de moral de honestidad de rectitud de decencia de integridad y todo eso se hace en frente de todo el mundo y los medios actúan como si eso no existiera además este es otro dato que le digo hay un proyecto de ley cancionatorio contra Venezuela que se está discutiendo en la Cámara de Representantes del Congreso de los Estados Unidos que también piensa ser aprobado el 26 de julio es decir la agresión viene por todos lados por eso le digo la fecha 26 de julio es significativa porque necesitan excusas para aprobar cosas en Washington contra Venezuela y por eso necesitan la gran catástrofe el gran evento que haga que los medios exploten y justifiquen y es mañana 25 de julio hay una insurrección fascista en Venezuela en cierne la estamos presenciando igual que cuando pasó en Chile en el año 73 eso no era un secreto para nadie que había toda una conspiración contra el gobierno igual que los vimos aquí en abril del año 2002 y en el año 2003 los movimientos ya son visibles lo que quiero denunciar es que vamos a ir a todos los foros yo vengo de Nueva York yo estuve en la ONU Nueva York haciendo esta misma denuncia lo que pasa es que a los medios internacionales no les importa y por eso TELESUR es tan importante para nosotros y por la gente libre del mundo porque TELESUR puede promover esto que estoy denunciando en todas partes del mundo todo el que quiera ver y nosotros vamos a seguir nuestro esfuerzo con todas nuestras embajadas con todos nuestros amigos denunciando la insurrección fascista antinacional planeada desde el extranjero contra nuestra patria y también la reacción de seguridad necesaria que nosotros debemos tomar para defender a nuestro pueblo tal es la declaración del ministro de Relaciones Exteriores de la República Bolivariana de Venezuela quien denunció las acciones de la GIA contra Venezuela bueno aquí tenemos un tweet importante que dice la evidencia de la agresión vea como el director de la CIA anuncia que coordina con Colombia y México la destrucción de la democracia en Venezuela director de la CIA Mike Pompeo revela que Estados Unidos trabaja en conjunto con México y Colombia un par de hermanitos para garantizar una transición en Venezuela el director de la agencia central de inteligencia esta es mi pregunta respecto al régimen de Maduro en Venezuela parece haber dos escenarios posibles el más deseado siendo un cambio de régimen inmediato o el desencarrilamiento definitivo que llegue a Venezuela a convertirse en Cuba en una o dos semanas que sería terrible esperemos que el primero se dé en 60 o 90 días interesa saber cómo observa la situación venezolana tomando en cuenta los intereses rusos e iraníes e incluso los venezolanos en esta región muchas gracias muchas gracias por tu pregunta cuando tienes un país con las características geopolíticas y las capacidades económicas de Venezuela Estados Unidos tiene un profundo interés en garantizar que se mantenga estable y democrática por eso estamos trabajando con este fin yo siempre procuro ser cuidadoso cuando hablo de Venezuela y Latinoamérica porque hay muchas historias así que quiero tener cuidado con lo que digo sin embargo estamos muy esperanzados de que en Venezuela se pueda producir una transición y nuestro trabajo como institución esté centrado en entender lo mejor posible la dinámica del país para que podamos asistir a otros como nuestro departamento de estado y Colombia recientemente viajé a Bogotá y Ciudad de México hace dos semanas discutimos este tema tratando de ayudarlos a entender los temas para ayudarlos a alcanzar el mejor resultado para la región Bueno, en suma este Caradura admite que está trabajando con México y con Colombia para tratar de cambiar el gobierno y derrocarlo en Venezuela la respuesta es un comunicado oficial que tengo aquí y que voy a leer para ustedes dice la República Bolivariana de Venezuela repudia categóricamente las declaraciones del director de la Agencia Central de Inteligencia CIA de los Estados Unidos de Norteamérica Michael Pompeo y denuncia ante la comunidad internacional las agresiones sistemáticas de los Estados Unidos contra Venezuela Punto 1 la campaña de operaciones de inteligencia conducidas al más alto nivel para derrocar al gobierno constitucional del presidente Nicolás Maduro Moros incluida la coordinación con los gobiernos cuando no de Colombia y México cuando no no lo dice el comunicado para lograr una transición en Venezuela lo cual se corresponde con las acciones que los gobiernos de estos países han venido promoviendo a nivel regional el financiamiento y soporte logístico de los Estados Unidos de América es el punto 2 a la oposición venezolana como parte integral de sus esfuerzos desestabilizadores de la democracia en Venezuela y de promoción de la violencia con fines políticos Punto 3 la promulgación y renovación de la orden ejecutiva que considera a Venezuela como una comilla amenaza inusual y extraordinaria cierre de comillas a la seguridad nacional de Estados Unidos y su política exterior Punto 4 la imposición de medidas coercitivas unilaterales e ilegales contra altos funcionarios del gobierno de la República Bolivariana de Venezuela incluido su vicepresidente ejecutivo ministros y magistrados del Tribunal Supremo de Justicia con el objeto de someter al Estado venezolano a los designios imperiales estadounidenses Punto 5 que desde el inicio de la actual administración estadounidense ha llevado a cabo más de 105 acciones intervencionistas y hostiles promoviendo los esfuerzos de intervención que se adelantan desde la Organización de Estados Americanos OEA en franca violación del derecho internacional y amenazando con la adopción de severas y rápidas sanciones económicas contra toda la población venezolana estas sanciones colectivas son del más claro corte imperial y lesiva gravemente al derecho internacional la República Bolivariana de Venezuela exige las inmediatas y debidas excusas de la administración estadounidense y alerta a la comunidad internacional de la amenaza cierta sobre nuestro país considerando el terrible historial que la agencia de inteligencia tiene en la vulneración de la soberanía de países independientes y la afectación y sufrimiento a poblaciones enteras y la desintegración territorial de países que no se alinearon con los intereses imperiales la República Bolivariana de Venezuela informa que denunciará a través de los canales diplomáticos correspondientes al gobierno de los Estados Unidos al gobierno de Colombia y al gobierno de México ante la CELAC la UNASUR y la AEC y ante el movimiento de países no alineados como nos corresponde como patria libre e independiente este domingo 30 de julio el pueblo de Venezuela acudirá a las urnas pacíficamente una vez más a expresar su voluntad soberana mediante el voto universal directo y secreto en la fiesta democrática y en el ejercicio de su soberanía directa para la elección de la Asamblea Nacional Constituyente Caracas 25 de julio del 2017 bueno todo esto se suma a esta caterva que ha sido alebrestada contra la soberanía vean esto es una foto histórica este era Felipillo como le llamábamos entonces ahora es Pillo Felipe González jovencito tranquilito humildito en el sen de acción democrática yo en ese momento me tocó la pauta nacional y fui a entrevistarlo porque era un personaje en ciernes de la política internacional y este es el mismo Felipe González que yo conocí y que me lo encontraba de repente cuando cubría guerras en Centroamérica él estaba en una misión por allí no tenía el apoyo ni el gobierno era ese personaje ahora inflado endiosado que parece dictar cátedra y recuerdo que y esto es textual porque me impresionó una vez me lo crucé en Centroamérica yo estaba con mi camarógrafo venía de cubrir conflictos en Centroamérica y me acuerdo que con la confianza con que nos trataba me dice hola Walter ¿quieres que te textual hola Walter ¿quieres que te declare? así era él y aquí cuando venía al CEN de AD se llevaba jugosos cheques de solidaridad para tratar de desarrollar una campaña republicana en España eso no lo puede negar ese Felipillo del CEN de AD era solidario era humilde era simpático y luego cuando llegó al gobierno hubo una vez que yo venía de cubrir la guerra del Sáhara con el Polisario y dije vamos a ver hasta donde llega la doblez de este siniestro ahora personaje y esperé en la puerta del partido entró así mira Felipe ¿qué tal? ya no me conocía aquel hola Walter ¿quieres que te declare? entonces lo esperé ocho horas sin moverme de allí hasta que salió mira Felipe trancó la puerta del carro cuando iba a trancar le puse el micrófono para que no pudiera trancarlo y entonces le dije lo que no voy a decir aquí ¿quién te ha visto y quién te ve? mira mira quién era aquel que se ofrecía para dar clases mira quién es ahora que no te acuerdas de los que te apoyamos ese es Felipe de aquí se iba con tremendos tremendos cheques para su campaña electoral pero ahora nos quiere dar cátedras Feli Pillo González personaje para la historia bueno ¿qué más tenemos señor coordinador? terminamos esto ¿no? claro hoy es suficiente y lo que falta porque ahora la noticia es la República Bolivariana de Venezuela soberana la que se negó a aceptar bases gringas en nuestro territorio no quiero mirar para el costado y donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor gracias por permitirnos estar allí con ustedes desde el estudio 3 de Venezolana de Televisión el canal pionero de la televisión venezolana finaliza aquí el programa decano en todo el hemisferio occidental de la información internacional vía satélite algunos nos preguntan bueno ¿y cómo eran aquellos tiempos? recuperé las fotos de cuando estábamos en el cerro marín en la Cerneca les voy a mostrar algunas y sí es la prueba de que fuimos los primeros en todo el hemisferio no importa ser los primeros lo importante es seguir siendo los mejores y por eso agradecemos que ustedes de ese lado del receptor nos permitan seguir entrando a sus hogares o a sus oficinas o donde quiera que nos estén viendo y les agradecemos profundamente la credibilidad y la audiencia que nos otorgan disponga usted de las cámaras señor director gracias